Hoy domingo estuvimos en la Feria del Libro, invitados por la CONAVIP, que es la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Esta invitación es para todas las bibliotecas del país, y ellos se hacen cargo de lo que son nuestros pasajes, la estadía, y también nos dan dinero para la compra de libros, que se puede realizar a un 50% de descuento. Así que para nosotros es muy importante este viaje, esta participación en esta feria. ¿Y participan ese mismo día en muchas bibliotecas de todo el país, o van por turnos? ¿Cómo se organiza eso? Todas las bibliotecas del país, dos personas por biblioteca, así que este año fuimos unos 4.000 personas en la Feria del Libro tratando de comprar. De 9 a 14 está solo abierta para nosotros, los días sábado y domingo. Y a partir de esa hora ya entra todo el público. Y este año en particular nos costó mucho adquirir el material por la cantidad de gente, las largas colas que hay para pagar, sobre todo en estos primeros horarios. Hemos hecho cola de dos horas, no como dos horas, literalmente tuvimos dos horas. Así que no tenemos una buena evaluación de la compra del material bibliográfico. La mayoría de las bibliotecas compramos en las mismas editoriales, lo que hace que se dificulte un poco, sumado al público que después entra a la feria, que entran miles de personas. Sobre todo estos últimos días que son los días de cierre. Este año entonces ustedes que dicen que hubo más gente que otros, porque se habla de que fue récord este año. Sí, mucha gente, mucha gente. Para los organizadores de la feria es un éxito. Para nosotros que vamos a comprar se hace muy difícil. Nosotros marchamos con carros, con bolsos, no se puede caminar. En los stands los libros que no se pueden ver, porque hay mucha, mucha, mucha gente. Bueno, pero algo sí pudieron traer, digamos, pudieron comprar. Sí, compramos. No todo lo que queríamos, ni el material que nos hubiese gustado. Pero sí, es un año más, nos sirve de experiencia. Ya estamos creando nuevas estrategias para el año que viene. Estamos pensando en lugar de dos personas, ir tres, que facilita mucho la compra. Así que bueno, es positivo por la experiencia, por esta nueva experiencia. ¿Y cómo van? ¿Con un listado de lo que le piden los lectores de la biblioteca? ¿Ustedes van viendo lo que sale, los nuevos libros, autores? Sí, nosotros vamos con un listado provisorio y por ahí esos listados de libros están en distintas editoriales. Entonces, mientras buscamos el material que queremos, vamos viendo qué es lo novedoso, qué es lo que no tenemos y vamos agregando a nuestro carrito. Este año me pareció que hubo muy lindo material sobre literatura infanto-juvenil, me pareció que muy, muy lindo. Y mucho material que nosotros, que había para comprar en la Feria de Libros, ya lo adquirimos durante el año en otras compras, porque nuestros socios son muy exigentes. Entonces sale un libro y nos están pidiendo, y si hay dinero, la Comisión destina ese dinero para la compra del material que se está pidiendo, ¿no? Y de precios, Lili, por más que paguen el 50%, ¿cómo estuvo en comparación a otros años? No, los libros, con respecto al año pasado, no hubo mucho aumento en lo que es libro. Yo quiero aclarar que en la Feria de Libros los precios, es el mismo precio que en cualquier librería. Por ahí hay gente que cree que va a ir a la Feria de Libros a conseguir mejores precios. No, en la Feria se consigue el mismo precio que en librerías. Por ahí hay algunas editoriales que tienen material en oferta, que son ediciones de libros de años anteriores, y son libros igual, son muy bonitos y todo, y por ahí hay gente que aprovecha para comprar libros clásicos, de literatura universal, o ese tipo de material. Bueno, así que en los próximos días ya va a haber nuevo material en la biblioteca para que vengan. Sí, a partir de la semana que viene ya creemos que va a estar para los socios, para que vean la compra que nosotros hemos realizado.